Noticiero El Vigilante El conductor de un vehículo murió atacado a balazos y sin control impactó contra un bus en el Boulevard Los Próceres y en la 9ª avenida de la Zona 10. El hombre por el momento no ha sido identificado, es de aproximadamente 40 años de edad y se movilizaba en la unidad de placas 591 FRJ Honda Electran Negro. El paso por el momento se encuentra cerrado mientras se realizan las diligencias de la Policía Nacional, Civil y el Ministerio Público, donde han quedado cerca más de seis casquillos. Decenas de personas han tenido que caminar para llegar a sus trabajos. Noticiero El Vigilante